El BIT es patrocinado por LEDN, una suite de servicios para ponerle alas a tus satoshis, créditos, ahorro y mucho más. Entérate de todo en LEDN.io. Les saludamos desde Satoshi en Venezuela. Hoy es 8 de septiembre de 2021. Yo soy Elena Cases y estas son las noticias. Chivo Wallet tiene problemas de privacidad. Algunos tan graves como capturar y desplegar el nombre completo de la contraparte en una transacción y pedir acceso al micrófono y los contactos del teléfono móvil en el que se va a instalar. Otros menos graves como la dificultad en leer códigos QR que contengan el monto a cobrar o el descuento de la comisión por transacción del monto a pagar en vez del remanente en la cartera. Además, según se muestra en sus términos y condiciones, la aplicación y, en consecuencia, el gobierno de El Salvador no se hacen responsables de daño, perjuicio o pérdida causado al usuario por fallas en el sistema, en el servidor, en Internet o en Chivo Wallet. Si bien los términos y condiciones hacen referencia a la no responsabilidad sobre los fondos perdidos, estos podrían extrapolarse a que no se hace responsable ante el robo de información personal causado por una mala seguridad o protección de datos por parte de la aplicación. Fundador de Shasta es detenido en Caracas Alex Sicar Ramos, desarrollador y emprendedor tecnológico de nacionalidad española, fue detenido en la ciudad de Caracas, en Venezuela, por funcionarios de la Policía Científica y Judicial. El denominado Niño Genio, de 22 años, fundador de la app para el envío de remesas Shasta, es acusado de estafa, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Al procedimiento se le suma el que se le sigue en España por revelación de secretos, ir contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores. Un grupo de ex-trabajadores del proyecto CryptoSolarTech lo señala de haber revelado el código abierto de la startup antes de abandonarla. El español se ha declarado inocente en ese proceso. Acciones de Coinbase se hunden después de las amenazas de demanda de la SEC. Se desplomaron un 11,63% después del cierre del martes 7 de septiembre. El exchange, con sede en San Francisco, reveló que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos amenaza con llevar a la compañía a los tribunales por sus planes de lanzar un nuevo producto de alto rendimiento llamado Lend. El programa Lend pagaría a los propietarios de USD Coins, la segunda criptomoneda más grande vinculada al dólar estadounidense, un interés del 4% sobre sus tenencias. A pesar de seis meses de discusión entre Coinbase y la SEC, la agencia ahora parece considerar el producto como una oferta de financiamiento. Esto significa que necesitaría registrar el producto en la agencia como tal. La SEC no proporcionó a la compañía ninguna explicación significativa de las razones del cambio de denominación. Tal como están las cosas actualmente, Coinbase dijo que no lanzará Lend hasta al menos octubre, esperando claridad regulatoria adicional. Panamá presentó proyecto de ley para regular Bitcoin. Al anunciar la noticia en Twitter el lunes 6 de septiembre, el congresista procripto panameño Gabriel Silva destacó que la nueva iniciativa legal tiene el potencial de generar miles de empleos, crear nuevas fuentes de inversión, así como hacer que el gobierno sea más transparente. Según el documento preliminar compartido por Silva, la nueva legislación pretende reconocer los criptoactivos como Bitcoin como un método de pago global alternativo para cualquier operación civil o comercial no prohibida por el sistema legal de la República de Panamá. Los autores del proyecto de ley enfatizaron que las criptomonedas permiten pagos rápidos y de bajo costo, lo que les permite finalizar una transacción financiera independientemente de la distancia entre las partes y el volumen de la transacción. A las 2 de la tarde hora Venezuela, el precio de Bitcoin es de $46,224, con una variación a la baja en 24 horas de 1,14%. El hash rate es de $133,970. Esto fue Elbit desde Satoshi en Venezuela.